Para que contigo hacerme el santo, si ya con desearte y apete te gusta el fuego Y como vos te chupas la mover, tu eres mala, tu que sabes morir Con mi mente a jugar, y ya no se que hacer, tu me pones mal Cuando me bailas con maldad, yo no me pienso en volver La gente tenía razón, que tu eres el diablo es mujer Me bailas con maldad, yo no me quiero en volver La gente tenía razón, tu eres el diablo es mujer Tú 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 eres el diablo es mujer, la devoré Como es caliente yo, la mujer y una cancha, no hay tiempo pa' tenerte Estaré yo deseando estar después de que caiga otra vez Ella empezó y no pare, no, dice que no hay tiempo pa'l amor Me confieso que con la mente ve que hay amor Subió una corte y el DM se le llenó Con el timado es parruiniendo este guayamón Ella es lucido, el versión femenina Y le hablan de mala y se anima Ella es panorama examina, en juego camina, en juego camina Cuando me baila con maldad, yo no me pienso en volver La gente tenía razón, tu eres el diablo es mujer Me baila con maldad y no me quiero en volver La gente tenía razón, tu eres el diablo es mujer Yo soy ella me moré Yo soy ella me moré Yo soy ella me moré Y te ría ronco Ya que sabe que no tiene corazón También se sabe que no es por detrás que tiene un montón Que se vuelve a caer con la perfección Te convertiste en mi adición Y si quieres llévame a la perdición Dice que hierba mala nunca muere Que yo te quiero, que tengo otras mujeres Que si quieres regresa y no esperas que te muere Que si te quieres ya vuelve cuando quieres Ella casi le pone si te desagües Esta es Lucía, después que yo le diga Esta es su poquecía, tengo persuasión Segura que ella misma la bebita en su piel Ella casi le pone si te desagües Esta es Lucía, después que yo le diga Esta es su poquecía, tengo persuasión Segura que ella misma la bebita en su piel Ya sabía yo que tú no eres santa Cuando vi que el reggaeton a ti te encanta Hay un par de amigas pa' que compartas Y la que no baile aquí se descarta Yo esta Lucía y yo este Lucío Sigo en los míos Que el mundo le tira Pero no ganan porque eso es mío Y me esta Lucía y yo este Lucío Sigo en los míos Que el mundo le tira Pero no ganan porque eso es mío Y por eso voy a mí Pa' que hacerme el santo Si yo con desearte ya fue que te guste el fuego Y como vos tan quipa la mujer Y tú eres mala Tú te sabes mover Con mi mente jugar Y yo no sé qué hacer Tú me pones mal Te bailo con mala Solo te quiero envolver La gente tenía razón Yo soy el diablo en mujer 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 Y yo no sé qué hacer Dímulo final Música ¡Suscríbete!